Amenazas. Los cantos de aguiruchos amenazan, los torvos abejorros rezonguean, unen sus voces reptiles taimados y sobre nuestras cabezas ya planean que en harina metidos todo falta, la paz y la segura independencia, la firme convicción de ser fiable, la noticia indubitable y bien certera. Que a fuerza de que es que no lo que si era, mire que no es urgente lo que urgiera, ya no sé si Govidio, ese es mi nombre, o Simón, el apellido de mi suegra. Ahora que salgo por fin en bicicleta, pues nunca fui yo muy hábil y dotado, atropellé ayer a un guardia urbano y terminé con grilletes en retreta. ¿Desescalar? Vea usted, yo desescalo, pero llegar muy directo y pertinente a la fase y nivel que está acordado, pareceme que soy incompetente. Propongo, pues, seguir así tranquilo, en mi sofá mullido y con la tele, pues he oído hablar al presidente de nueva normalidad. ¿Es nueva serie?